Virtual Mix La calle es de nosotros La tanda letal by DJ Maquelo Ian Xavier DJ Maquelo La tanda letal by DJ Maquelo La tanda letal by DJ Maquelo Loca dispuesta pa'l reventón, amanecido en un bloque de fogón Buscar una sexy lady que me deje descomputado Que en vez de amores me deje drogado Hace mi curso de magia, pero me hace trucos con la boca Le metí en el bron y dijo, modofoca, no sube la tarifa Conmigo se la rifa, esa lady a mí me encanta Es más sadica que mi Tú me cambiaste el mundo, mami, tú me descomputaste Tú misma te jura, 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 jura Mueve esa pompa, pom pompa Y se nota que tu experiencia no es mucha Mueve esa pompa, pom pompa La tanda letal DJ Maquelo Y el Xavier Me cambiaste el mood Quiero una como tú Cuando mueve el culo Y lo pasé, ninguna como tú Corazón, quiero una como tú A ella le gusta verlo Y yo solo hago como tú Vista, vista Tú estás ready for the army Dale, ¿qué? Cli, clac, pose Cli, clac, clac, brr Pose Cli, clac, pose Cli, clac, brr Cli, clac, brr Pero qué hue puta movimiento de cadera Lo que a mí me gusta, mami, que te pone perra Y sin pepita que te peleen la fruta Que eso ni me encanta, que eso no me gusta, que eso me me pone mal Cose Pura gal Pura gal No tenemos larga ni corta No tenemos larga ni corta No tenemos larga ni corta Súper konk creating una régulanta, abrir No tenemos larga ni corta Y este Party Estaré la carta o que tú no la caes bien que lo busco marihuana pa' la mente inteligentemente te relato un delincuente pura suma los problemas son frecuentes estoy listo pa' chocarlos sin asco y de frente y caen y caen como muñeco suena la que tengo ven yo mismo se la meto son money baby la tanda letal yvide dj maquillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 D.J. Makello ¡Suscríbete al canal! Titi me preguntó si tengo muchas novias muchas novias 05 La tanda letalby y J. Mikello A Titi me c***o en todo, aquí tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y la KPR que tripa son mías. Una Dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo debo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas para una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Y al Javier. DJ Maquelo. El Callejón es que yo lo vendo purina, la Chukita frenando local por la medicina, estamos en los Flos 90, los barrios de Marquezina, si tú frenas pa' mi blog, ¿qué ha puesto que te fascina? En el callejón es que yo lo vendo purina La chukita frenándolo acá pa' la medicina Estamos en los 90 los barris de Parquecina Si tu frenas pa' mi bloqueas pues esto que te fascina Si na' Diane Xavier La tanda letal va en DJ Maquelo La tanda letal va en DJ Maquelo La tanda letal va en DJ Maquelo En el callejón a la cuarenta y tan privado En el callejón a la cuarenta y tan privado Pila de gente con verdad pero no me han llegado Enrique la 4-2 entrando por el mercado La mole la tiene loquita sin cuidado He estado en los callejones, los viciosos tiranados Las he corrido todas, ninguno me han topado No cosa original, nada he falsificado Este es lo amigo, a nadie se lo ha copiado El diamante caminando aliento del condado Chucky que son chucky todito, me ha respetado Si te doy la mano no creas que es mi hermano Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Basically, basically, I'm saying Illタruity to life To business0 A 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 Destin 1g me no test 2 waaatbout u Destin 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 It's going After me, Step Out è owner me Black Am ا Cant sociedade And name me Choate Black Shock Allah Bounce من Black Ma no take free B До Amen Love прекрас feu Ano , If na Bout na Maybe Yo get Pinai Punch langue Ye ¡Suscríbete al canal! 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 Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un neloboto Ay, wow, mami, dime dónde de resumir Sogata la pterá, suma, mami, mami Bota mi cala la mbi Se panen pot kipusi La tanda letal, vile DJ Makello Guay EPX Jolie, de kissa potu Ya look y potu, toot, 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 toot Baku y miem si pa kuts Ya look y potu, toot, 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 toot Disan la plush toto out A cada día y el fin no se me no playa A Benzman drive, we no drive Chevrolet Things no normal, we have we own airway House of elevator, we no use stairway One dozen galas when we get per day Slim or fat, we no care of them state Martin Eagle, them top the survey Man clean from the block, with a kiss of rose Se me no love, we no play with paper Every boy feel like same evil I get a one out of the, out of the eagle I get a one out of the, out of the eagle Se me no love, we no play with paper Any more feel like same evil I get a one out of the, out of the eagle Hey so money, vive la tiempo de antes Clan, 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 clan knack, clan, 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 clan Hey so man, que dice lo gente, te barata WC puto West con Wall Street Baby so Kadit Los capos con los chapitos La retro pro querido entre el que El caima King de los king La cuarta pide un motín Ese su bailar keep Nos toleramos polsí En el tecal donde Wada se forma el party Bucco de gales, blanquitas, flechas por dos quieres Valentino Caravani, en el D.O.L.O. Baby La tanda letal, man, DJ Maquelo Lagón, un step pa' chichi man Lagón, cambio no sé yo no Icky man Lagón, un step pa' chichi man Dance, we a dance, plan a pan Outta freaky man Lagón, un step pa' chichi man Lagón, cambio no sé yo no Icky man Lagón, so what they tell me Say a number one, la dance, we a dance Listo She said she want that She said she need She said she love Fiel Sabier Oye guay que ni es que te hará esa gual Tugudududu que te hará esa gual Oye guay que ni es que te hará esa gual Yal, yal, yal Nunca debí de desandar con esa gual No era party en vida real Porque lo hace yo no Tanto que sin dejarla Vaya De marionas La tanda letal Y va el DJ Maquelo Te voy a contar lo que un día me pasó Con una morena que el band tan conoció Cuando yo la miré una vez me impactó Y ese tumbao que tenía me dijo Pero algo raro yo estaba sospechando Le tiré los perros y ya siguió caminando Yo me imaginé que le estaba gustando Y le fui preguntando Dame un minuto de tu tiempo Nunca diona Y como tú te llamas Nunca diona Estudias o trabajas Nunca diona A que tú te dedicas Nunca diona Ay que bonito cuerpo Nunca diona Porque tú no respondes Nunca diona Y solo se reía Y nunca diona Nunca me diona Por las meses que fallé Me puse el selector a la 40 pero no me hallé Desamoré adrenalina en el menú de ayer A 200 en la Mercedes yo me empastillé Por las meses que fallé Ayer Tu nama llama pa' ponerme en demoniaco La tor se está hecha recorriendo tu organismo Sexo, traumatismo con el diablo mismo Tú te tachas yo en suspenso Mi mente pide cosas Tú eres mi puta y los excesos Te han vuelto tan monstruosa Tienen que matarnos Como Bonnie and Clyde y Sori tienen que matarnos A 180 por la pilla jump off Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene foco Contigo he estado un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mamá tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres el primer Robocop El novio está llamando pero ella declinó Le presenta al nene como que se encariñó Yeah, hey, quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Y la mamá open El Kid El Kid El Kid Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Y la mamá en la eternidad Y la mamá en la eternidad Y la mamá en la eternidad Push your fist in the air Let them loud and clear Siempre miro hacia adelante y no miro para atrás Porque Dios está conmigo hasta en la oscuridad Y aunque haya gente mala que me quiera ver mal Con su hipocresía no disfrazan la verdad Qu river me rose y blue corazón en fresh Ashes in the water Ashes in the breeze Cheater it to dake Mia nomor proof Nu worden fingers Die Kraut Impresation de minutos El too например Criminale X Mia nomor proof Impresation de minutos I sleep Mia nomorhone El too Tad Se ¡Suscríbete! 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 La Tanda Letal by DJ Maquelo ¡Suscríbete! 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 La canoneta, la tata 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 tienda reconejo la letra You know how we roll You know we are be locked down You know we don't play Que existen, que existen En que el niño te meto La cumplada por sister Que el transfer se siente en tiempo Que existen, que existen Mira en que el niño te meto Ya me no hablo, no tengo Ya me no hablo, no hablo Ya me no, ya me no Ya dimine quien llego Bien Por falla plan Y estuvo con quien Con Camu Banu Cam Y quiero la cara moviendo el BAM BAM Con el Jarriki 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 La tanda letal Va en Dj Makelo Ya esta siempre el Nuevo Cami9 Jans Javier Dj Makelo Soporten Criminal Yanza siempre ruedo, call me nine Por el money como lo defy Insulina que le inyecto a la 45 Como tú pa' Willy Vito Life No perdés mal time Y to' cable como Gucci Mane Si no sabes de mí, pregunta por mi name Como tú pa' Willy Vito Life Estás buscando que te agarres y te mates por estúpido De aclarado de enemigo público Único como sea, derradaría tu mijo Con un shot pa' la cara de ese pussy wall Tch, 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 tch El otro con el bimby pa' canalicé Molé un perco C, ah John Rich making money esta noche desaparecés Ah, y al parecer No pierdan su time Yo siempre ruedo, call me nine Por el money como lo defy Indocable como Wesley Snipes No pierdan su time Intocable como Gucci Mane Ah, como Wesley Snipes Young Sao siempre ruedo, call me nine Por el money como lo defy Insulina que le inyecto a la 45 Como tú pa' Willy Vito Life Yeah, no perdés mal time Intocable como Wesley Snipes Sube conmigo, pero el boca por mi name Como tú, 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 tú Pula, 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 pula DJ Maquelo Toh, pula, 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 pula Misé da pussy a Daily cake Pula, 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 pula Introducing Vanessa Bling ¡Suscríbete al canal! 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 Ven, 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 ven DJ Maquelo Oh, 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 oh La tanda letal by DJ Maquelo Vian Xavier Criminal Soporten Gracias por ver el video. 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 Gracias. El sol siempre sale pa' todo el mundo Y la vida se va solo en segundos Y por más oscuro que esté Hay una voz necia en mi cabeza con una bulla Que no se detiene y me dice papi Y la calle es tuya Amistad Y la vida se va solo en la luz Y la vida se va solo en segundos La tanda letal by DJ Maquelo Y el saber Y la verdad Y la verdad